La crisis alimentaria La dependencia de importación ha llevado a los ciudadanos a un estado de comodidad El desconocimiento sobre la seguridad alimentaria Los riesgos a los que estamos expuestos como isla Y la falta de labradores de tierra Son los principales componentes para el inicio de una crisis Está bien, pero entonces si quien trabaja la tierra Los que queramos son unos poquitos viejitos que están trabajando Eso es lo que pasa, por eso es que no hay quien trabaje Sin duda alguna la producción de los comerciantes puertorriqueños Se ve directamente afectada Cada vez que un evento interrumpe la llegada de provisiones No, estuvo fatal porque faltaron muchos productos Porque todo eso viene de afuera Las lechugas, estaban sin lechuga Pero nadie tenía lechuga de ninguna Y eso era un corre-corre, tú sabes Buscando al que la tuviera Y los precios pues aumentan Pero muchos son productos de afuera Porque si no, no pudiéramos llenar la mesa Según el vicepresidente de la Cámara de Comercio El 85% de los alimentos que se consumen en nuestra isla Son exportados Así también lo afirmó Marilu Otero Vicepresidenta de la Asociación de Productos Hechos en Puerto Rico Así que estamos hablando que un 20%, un 15% De lo que consume puertorriqueño Es hecho en Puerto Rico La licenciada Otero opina que Puerto Rico Tiene la capacidad para producir mucho más De lo que produce actualmente De acuerdo con las leyes de cabotaje Todo producto que entra a la isla Debe ser bajo bandera estadounidense Expertos opinan que estas leyes Deben ser reestructuradas Todo apunta a que los puertorriqueños No estamos preparados para enfrentar una crisis alimentaria Para la Universidad del Sagrado Corazón, Carla Díaz